Bienvenidos chicas y chicos al canal MarinaVDN Os vamos a darle de comer a los peces Vale, que... a ver... Uy, veo que tienes aquí la comida Vale, es la que cogimos ayer Al mediodía le he dado un poquito de la muestra de cera que teníamos Y ahora, bueno, parece que se la comen Y ahora vamos a probar con esta comida La desmenuzamos un poquito Y nada, y la echaremos Y a ver... Muy bien, todo dentro Vale... Muy bien A ver... Ha caído la comida Ah si, por ahí se ve, ya suben Suben a por los trocitos ¡Chum! Bueno... Pues nada, aquí están las mar de felices Así que comen Eso cuando se vaya mojando Aunque quede un trocito grande cuando se vaya mojando Se va desmenuzando Y ellos van picando Bueno, hay que echarle poquita comida Mira... Bueno, esta es la comida que le echaron en la tienda Así que... Y vimos como la comida... Mira ahí... Se ha lanzado corriendo a por un trozo... Está ahí peleando... Bueno... La verdad es que comen... Es que... Son insaciables... Anoche cuando los llegamos... Todos... Se hincharon a copepodos esos... Copepodos que teníamos en los cristales... Ahí van... Sí, se comieron un montón... Comieron un montón de copepodos... Y nada, ahí están comiendo... Bueno... Lo que pasa es que hacen lo mismo que con la comida de la seda... Se lo meten en la boca... Y luego lo echan... Y luego lo vuelven a coger... Y lo vuelven a echar... Supongo que comerán bien... Hay que observarlos... Y nada, chicos... Eh... La comida que... Queremos echar ahora es esta... Vitalis... Eh... Bueno... Es la que el chico... Les dio de comer... En la tienda... Y nada... Parece que comen bien... Aquí lo grabamos un poquito... La verdad es que estamos muy contentos... Nos hace mucha ilusión los pececitos estos... Son súper graciosos... Pequeñitos... Van de lado a lado... Ya conoce un poco el acuario... Mmm... Y son súper graciosos... Y ahí van Chino Chano... Y luego más adelante veremos... A ver cuál es la hembra... Y otro es macho... Claro... Luego ya... Pues se decidirán ellos... Y se mezclarán... Aquí vemos la comida flotando... Y bueno... Pues ellos están aquí en un rinconcito... Y han encontrado un filón de comidita... Y aquí van picando... La verdad es que... Nadan rápido... Cuando quieren... Y nada chicos... Pues nada... Os dejamos... Hasta el próximo vídeo... Estamos muy ilusionados... Con los dos payasetes... Son súper graciosos... Y nada... Hasta el siguiente vídeo... Luego... Bueno... Mañana... Que ya llevará un día o así... Mañana haremos un test... Un pequeño test... A ver cómo... Sigue el acuario... El agua... Y nada... Nos veremos... Hasta luego chicos... Adiós... Adiós...